Yo no sé, no sé cómo me enamoré Sin darme cuenta estaba aquí, loquita por ti Y tú igual, me amabas como nadie más No dabas todo para estar cerquita de mí Ahora que alguien me explique cómo pasamos Del amor al odio Porque no siento nada Cuando te beso donde las labras Siempre a negritas cada vez que llamas Hoy no soportas de mi lo que antes amaba Cambiamos tanto O quizás siempre fuimos todo extraños Que con el paso de los años Solo supieron hacerse raño La peor parte de una separación Es repartir las cosas que no tienen mitad Pero sé O al menos eso quiero creer En algún rinconcito está Aquel viejo amor Ahora que alguien me explique cómo pasamos Del odio al amor Porque no siento nada Porque no siento nada Cuando te beso donde las labias Siempre me gritas cada vez que llamas Hoy no soportas de mi lo que antes amaba No nos cambiamos No nos cambiamos tanto O quizás siempre fuimos 200 años Que con el paso de los años Que con el paso de los años Solo supieron hacerse daño Que con el paso de los años Porque no siento nada Porque no siento nada Que con el paso de los años Que con el paso de los años Solo supieron hacerse daño Que con el paso de los años Solo supimos Hacernos daño Buscome Buscado Busc calories Buscate 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 Buscate